OT-2017, Cepeda y Roy, nuevos nominados del programa. A Gaani y Alfred, que han conseguido salvarse, también han sido propuestos por el jurado para abandonar la academia. La octava gala de OT-2017 ha sido la primera gala en la que hemos visto cantar a todos los concursantes en solitario desde que lo hicieran en la gala cero sin mucho éxito. Además, como el propio Manuel Martos ha reconocido, cada vez es más difícil elegir a los nominados. Esto ha supuesto que la lupa con la que el jurado examina cada actuación ha estado más afilada que nunca y han buscado el mismo detalle para elegir a los candidatos a abandonar la academia. Tras la salvación de los profesores y los compañeros, Cepeda y Roy se han convertido en los nuevos nominados del programa. De esta manera, Cepeda se enfrenta a su quinta nominación, la cuarta consecutiva, tras haber ofrecido una actuación con un nivel muy inferior a la de su compañero de nominación, Raúl, según el jurado. Tu actuación ha sido la peor de todos los concursantes, le ha dicho Joé Pérez Oribe sobre su interpretación de vencer al amor de India Martínez. Por su parte, Roy ha sido nominado tras haber interpretado Versace y On The Floor de Bruno Mars. Este tema, que al concursante le encantaba, ha sido todo un reto para él. No hay ninguna duda de tu evolución, de que eres un alumno fantástico y muy buen compañero, le ha dicho Manuel Martos antes de asegurarle que lo que tenía en contra era el nivel de sus compañeros. Motivo por el que ha sido nominado por lo que se enfrenta a su segunda nominación. Al borde del abismo Mientras todas las chicas de la academia cruzaban la pasarela, los chicos que aún quedan en el concurso eran propuestos para abandonar el concurso. Junto a Roy y Cepeda, Alfred y Agaani se han visto en esta difícil situación. Agaani ha sido salvado por los profesores a pesar de que coincidían con el jurado en que había desafinado. Por otro lado, Alfred ha conseguido el apoyo de sus compañeros para permanecer en el concurso tras haber sido nominado por su falta de versatilidad. Gracias. 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 Gracias.